Para los padres de familia, la seguridad de sus hijos es lo más importante. Mirar que todo estuviera bien reforzado para evitar caídas o que el bebé pudiera quitar algunas piezas. Y es que una pieza se puede tornar mortal en segundos. Por eso deben estar atentos a los productos retirados del mercado. En este caso son las mecedoras y los colombios de la marca Four Moms. De acuerdo con el aviso de la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor de Estados Unidos, cuando el columpio y la mecedora Mamaroo y Rockaroo no están en uso, sus correas de sujeción pueden colgar debajo del asiento, lo que podría representar un peligro para un bebé que gatea, ya que puede enredarse o estrangularse con las correas. Four Moms informó que había recibido dos reportes de incidentes relacionados con bebés que habían quedado atascados en las correas del Mamaroo. Según el aviso de retiro, un niño de 10 meses murió por asfixia y otro presentó hematomas en el cuello después de ser rescatado por un adulto. Ori and Shin, The Consumer Reports, nos explica que cuando un padre se entera que un producto ha sido retirado del mercado, debe dejar de usarlo inmediatamente y ponerlo en algún lugar en la casa donde el menor no pueda acceder a él. Para más información, se puede entrar a la página cpsc.gov-recalls o en la página de la compañía para ver cuáles son los siguientes pasos. El retiro afecta a 2 millones de columpios Mamaroo y 220 mil Rockaroo vendidos en Estados Unidos, más otros 230 mil productos de Four Moms vendidos en Canadá. Ori and Shin recuerda que la prevención es clave. Y antes de realizar su compra, es importante investigar el producto para determinar si hay una alerta de seguridad. Y otra cosa para notar, también debe consultar su pediatra, especialmente cuando se trata de los productos para dormir. La compañía Four Moms se está comunicando directamente con los compradores conocidos para enviarles un sujetador gratuito diseñado para evitar que las correas cuelguen y así solucionar este problema. También tiene la opción de recibir un reembolso, así que sin duda una alerta para los papás para que actúen en esta situación.